La Confederación Patronal de la República Mexicana avaló la decisión del gobernador Enrique Alfaro Ramírez de cancelar la construcción de una termoeléctrica en Juanacatlán. El presidente de Coparmex Jalisco, Mauro Garza, no consideró una pérdida a los 759 millones de dólares que la iniciativa privada iba a invertir en esta obra, por ir en sentido contrario a la tendencia mundial de favorecer la energía limpia. Por lo que nosotros pugnamos es por avanzar como lo está haciendo el mundo, energías renovables, energías limpias. A final de cuentas creo que en materia energética se habían hecho cuestiones muy importantes cuando se ven dando estas famosas rondas y estas subastas, había mucho apetito de los inversionistas y hoy como no hay reglas claras se ha perdido y tendríamos que seguir apostando eso que nos permite el día de mañana tener también energías mucho más baratos. Cuando hablamos de competitividad y de productividad, las empresas es nuestra responsabilidad ser productivos, pero el país tiene que dotarnos de competitividad y en esa parte de competitividad está el contar con energías limpias. La planta termoeléctrica sería edificada por la empresa española Fisterra. El proyecto había desatado protestas de habitantes de Juanacatlán por los daños ambientales que iba a ocasionar. Mauro Garza expuso que más que un proyecto de esta naturaleza lo que se requiere es que el gobierno federal retoma las subastas de energías renovables que se habían iniciado en el sexenio pasado. Creo que en México vamos en contrasentido y no se ha incentivado de la manera correcta en la materia energética. Creo que ya hemos perdido una gran oportunidad de seguir creciendo, de seguir avanzando. Creo que la apuesta de Jalisco es la correcta. Tenemos que apostar a tecnologías y a energías renovables, energías limpias, de las cuales hay mucho apetito por parte de los inversionistas. Simple y sencillamente no hay las reglas claras a nivel federal de cómo se va a manejar. Una vez que se definan, creo que podremos esos 700 millones, por supuesto que los podemos seguir recibiendo porque hay mucho apetito de seguir invirtiendo en estas energías. Según cálculos del Consejo Coordinador Empresarial, el país podría atraer 57.800 millones de dólares en un plazo de 15 años con las subastas de energía limpia que se cancelaron este año. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Georgina García Solís.